Rodríguez argumentó que esta petición se da ante nuevas evidencias y debido a que no se tuvo en cuenta la apelación efectuada por él ante dicha comisión para que no fuera cerrado el proceso. Apresurados representantes en la comisión de acusaciones arroba Cámara Colombia, trataron de blindar al presidente cerrando investigación por denuncia que puse. Nuevas grabaciones de Roberto Prieto, permiten reapertura que solicitaremos inmediatamente, indicó el representante del uribismo en Twitter y añadió que el país necesita saber toda la verdad sobre este bochornoso caso, por lo que pedirá reabrir el proceso lo más pronto. Vamos a pedir a la comisión de acusaciones reabrir investigación al presidente Juan Manuel Santos por posible corrupción de Odebrecht. Ante nuevas evidencias y debido a que no se tuvo en cuenta mi apelación efectuada ante dicha comisión, para que no fuera cerrado el proceso, en su cuenta de Twitter el expresidente Andrés Pastrana escribió que, después de las revelaciones de arroba Vicky Davila y la arroba Radio Colombia no hay duda de que el Congreso debe iniciar el juicio contra arroba Juan Man Santos para decretar perdida del cargo por indignidad política. Después de las revelaciones de arroba Vicky Davila y la arroba Radio Colombia no hay duda de que el Congreso debe iniciar el juicio contra arroba Juan Man Santos para decretar perdida del cargo por indignidad política. Andrés Pastrana, arroba Andrés Pastrana barra baja, julí 6, 2018.